Música Es una señora alcaldesa de un municipio Es una señora alcaldesa Preocupada por la capacitación Y por la compañía de psicología Hemos sido testigos de su trabajo Amaleco Y realmente Dime que sí está Lo que le vamos a hacer en entrega Es la señora Mariela López Norteño de Peña Alcaldesa De la municipalidad de su compañero Música Gracias a todos Que pasa con las palmas Queridos amigos Vengan a ser la pateta de los niños Chincha y carne Señor Ferosque el diploma Pluma de Oro 2013 como líder de su comunidad y mejor alcalde del Perú a nombre de la Asociación Nacional de Asesores de Prensa muchas veces la prensa es tan cruda y crítica a la labor que viene desempeñando pero son ciegos y son testigos muchas veces de la ignorancia que no saben valorar la labor humana que desempeñan ustedes y a su silenciosa labor que viene realizando y a favor de ese progreso de desarrollo social y económico permítanme decirle que sea el problema aplausos por favor aplausos muchas gracias a la alcaldesa muy agradecida Juan Camerista gracias gracias aplausos 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 bien señora Mariela ¿cómo está? buenas noches estamos en un local muy especial la Asociación de Asesores de Prensa le han otorgado en esta oportunidad la Pluma de Oro ¿qué opinión le merece al respecto? bueno por dos años consecutivos me han hecho entrega de la Pluma de Oro en verdad yo muy contenta lo recibo con mucha humildad y con el compromiso de seguir trabajando mucho más fuerte para mi distrito agradecer a Dios primeramente por la vida agradecer por todas las oportunidades y las bendiciones que da para mi distrito y decirle a todos por lo menos que aquí le llevo aquí le llevo este reconocimiento a la población en verdad agradecer a los regidores a los trabajadores a mi familia y aprovecho la oportunidad para enviar mi salud muy fuerte a mi hermana y a mi hija que están en cumpleaños saludar a mi hermano Kille uno de los peores momentos ha estado a mi lado y bueno mi familia ¿no? tengo que agradecer y agradecer a la población a la muestra de cariño de todos las personas que se preocuparon por mi salud pero que gracias a Dios estoy aquí más fuerte que nunca para seguir trabajando por nuestro distrito y nuestra oportunidad mucho más incentivada con esta distinción que me hacen con la pluma de oro señora Mariela muchas personas han mostrado su muestra de cariño y desean que usted siga trabajando por el distrito de Pueblo Nuevo tal y como se ha venido haciendo con las obras que ya se han dado ¿continuará usted en esta brecha de trabajo? por supuesto ya nos hemos reunido el día de ayer con los funcionarios para empezar con las obras del 2013 en verdad muy contenta de que haya personas como los funcionarios que tenemos un equipo de hombres y mujeres que se han puesto la camiseta del distrito y que estamos trabajando fuertemente porque el distrito cada día se va desarrollando mejor ¿su mensaje a todos los pobladores de Pueblo Nuevo y de Chincha señora Mariela que la están viendo a través de Canal 10? bueno solamente nuevamente me siento muy contenta muy feliz de poder recibir esta distribución y le digo de todo corazón a mi sitio de Pueblo Nuevo es para usted esta medalla y gracias por todo el apoyo a María López de Pueblo Nuevo de Pueblo Nuevo de Pueblo Nuevo